¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Voy a traeros una guía hoy que me lleváis pidiendo mucho tiempo Sobre todo en directos, me lo pedís infinitas veces Por cierto, si no me seguís en Twitch, pues seguidme que ahí hago directo todos los días Todos los días a las 4 más o menos, arrancamos a las 4 horas españolas Entonces, bueno chicos, vamos a hacer este... bueno, este vídeo Que realmente me lo estáis pidiendo muchísimo porque es una guía de callouts Que yo creo que es algo bastante imprescindible de cara a jugar con algún compañero En el momento que jugáis con un colega, esto es imprescindible Porque de verdad que os ayuda de lo que más O sea, si queréis mejorar en Rainbow Six, si queréis ser todavía más pros Yo creo que esto es lo primordial, lo más importante de todo Rainbow Six Que es que como es un juego en equipo, saber un poquito, pues decirle a tus compañeros Dónde, ¿no? Se ubican los enemigos, dónde están Cómo, bueno, cómo piquearles, dónde puede estar exactamente Sin que el otro compañero lo sepa, ¿no? Que es un callout, pues básicamente es un... Está ahí, pero bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a evitar el clásico está ahí, está ahí, ¿no? Y vamos a intentar ponerle nombre a los sitios Antes de comenzar el vídeo y antes de que la gente se me eche al cuello Voy a dar esta guía, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis Voy a dar esta guía en función a cómo yo juego Y en función a cómo yo doy las callouts Estos callouts que vais a ver en el vídeo No son universales, ¿vale? Ya os aviso, algunos sí, otros no Pero generalmente no son universales los que yo uso Son unos, pues, que yo uso con mi gente con la que juego Y, bueno, que no funcionan bien y ya está Así que siempre podéis modificar las cosas En este caso vamos a empezar con el mapa de Café Domstoyevsky Para... Madre mía, esa pronunciación Para que... Bueno, para que hagamos un tanteo Y si veo que la guía coge fama y tal Pues yo os doy los callouts que uso en todos los mapas Vale, los respawns, importante Mercadillo, mercado Tampoco se puede confundir O sea, se puede un poco variar el nombre Porque al final ese respawn no es nada importante Pero bueno Mercado Eh... Puerto, ¿vale? En plan... Si, puerto, muelle, como queráis llamarlo Y si no, en el respawn lateral, ¿vale? Nosotros esto lo solemos llamar lateral O donde la furgo, ¿no? Decimos lateral, donde la furgo, ¿vale? Porque ahí está esa furgo Que más o menos sirve de guía Entonces para los respawns Pues si estáis defendiendo y decís Eh, nacen en mercadillo Nacen en muelle Nacen en lateral ¿Vale? Pues ahí lo tenéis O nacen en furgo ¿Ok? Ahí tenéis esos primeros callouts Procedemos a los siguientes Eh... Esta zona Pastelería Pastelería Porque obviamente hay pasteles, ¿no? Tampoco yo siempre voy a justificar, ¿ok? Pastelería Esta zona Justo, ¿vale? Podría decir solo detrás de barra Si estáis dando algún callout de un colega Detrás de barra de pastelería De... En pastelería en barra O en default de pastelería ¿Por qué default? Sobre todo si estamos atacando Porque aquí siempre suele haber un defensor, ¿vale? Cuando decimos default Es como la... El sitio clásico, ¿no? Si yo por ejemplo os digo Yo que sé Eh... Pastelería Podéis guiaros también un poco Diciendo armario Armario de pastelería Barra de pastelería ¿Vale? Ahí tenéis esa info O puerta de pastelería Lo que sé Estáis mirando cámaras Y podéis decir Eh... ¿Qué han puesto en puerta de pastelería? Ya saben tus compañeros que está aquí Eh... Está en default de pastelería Pues ya saben tus compañeros que está aquí ¿Vale? Eh... Luego también importante Que no lo he dicho Si algún día os liáis con los callouts Siempre podéis mirar abajo La brújula No sé si la veis Donde está el chibi ahí de glass Donde está el arma Que si... Bueno, yo tengo el juego en inglés Pero si os fijáis Pone prep room Aquí pone bakery ¿Vale? Si estáis en español Pondrá pastelería Entonces eso también nos sirve de guía Yo uso muchísimo esos callouts ¿Vale? De hecho aquí Eh... Bueno, esto yo Lo llamamos o conexión pastelería ¿Vale? O... O lo llamamos como Sí, preparación ¿Vale? Porque es donde salen los platos Ya directamente para afuera y demás Entonces o hornos ¿Ok? Le podéis llamar como queráis Yo generalmente lo suelo llamar Conexión de pastelería ¿Vale? Conexión de pastelería Ya saben que está Aquí Porque como en este mapa No se hace conexión Porque no se hace conexión Como tal Ya está la puerta O sea, en este punto Perdón Pues no hay problema Entonces conexión Obviamente esto ya es cocina Porque es la cocina Aquí podéis dar algún callout Como está detrás de las coberturas De cocina Etcétera ¿Vale? Esto es cocinita No tiene mayor historia ¿Vale? Esto sigue siendo cocina Podéis decir sacos cocina O barra cocina O fuegos cocina ¿Ok? Luego aquí Eh... Es la otra cocina Pero aquí sí que de verdad Que se suelen usar más Los callouts de bomba No están A O están B Creo que esto es B Y eso es A Ahora mismo de memoria No me acuerdo Pero bueno Tenéis también estos callouts Que también pues puede ser cocina O servicio de cocina Perdón En plan el lateral Luego esto es frigo ¿Vale? O carnes O jamones Como queréis llamarlo ¿Vale? Yo lo suelo llamar frigo Está en nevera Frigorífico ¿Ok? De cocina Que podéis decir inferior Porque arriba también hay otro frigorífico Pero bueno Más o menos ¿Vale? Es lógico Si estáis defendiendo abajo Los callouts obviamente van a ir a la zona de abajo No vais a estar dando callouts en la zona de arriba ¿Vale? Entonces ahí lo tenéis Esta info Esto sería default ¿Vale? De cocina Porque aquí también es donde se suele planta ¿No? Default de B Sería esto Para que más o menos os ubiquéis Luego Pasillo largo ¿Ok? Esto es pasillo largo Pasillo principal Todo este pasillito Podéis decirle también pasillo de cocina Si queréis Aquí tenéis recepción Nosotros lo solemos llamar ¿Vale? Recepción O guardarropa ¿Ok? Recepción guardarropa Como vosotros veáis ¿Ok? Más o menos es lo mismo Entrada Entrada principal ¿Ok? Main entrance Luego por aquí tenemos Mesas ¿Ok? Esta es la zona de mesas Y esto es hall principal ¿Ok? O se lo voy a llamar bar ¿Vale? Hall principal Bar ¿Están escaleras de bar? Está aquí ¿Estás detrás de barra de bar? Está aquí ¿Ok? Más cositas Pasillo Pasillo blanco En la zona inferior ¿Ok? Pasillo blanco O pasillo trasero Garaje ¿Vale? Aunque no es un garaje Pero bueno Como tiene una puerta de garaje Pues garaje Y te dejas de lío ¿Ok? Y esto es escaleras blancas ¿Vale? Garaje Pasillo blanco O pasillo trasero Y luego esto es árbol ¿Vale? Árbol de navidad En la habitación del árbol Árbol Hay un árbol de navidad No tiene mayor historia Es que los callouts A mí me habéis pedido esta guía Yo personalmente Bueno Yo os la hago Pero ya os digo Fijaos sobre todo En la brújula O en algo que destaque De la zona En este caso La brújula Por aquí se llama VIP Pero vamos Que hay un árbol de navidad Esto es árbol Y ya está ¿Vale? Entonces ya tenéis Los callouts De toda esta zona Inferior Luego escaleras nuevas Porque bueno Si lleváis poco tiempo jugando No lo sabréis Pero estas escaleras Las añadieron en el reward Entonces escaleras nuevas Escaleras blancas Y escaleras rojas ¿Por qué? Pues porque son de color rojo Si es que no tiene mayor historia ¿Ok? Entonces ahí ya podéis Tentar calos Yo os digo por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo De la planta inferior Para que os haya quedado claro Yo que sé Guardarropa Pasillo rojo Bueno pasillo principal Perdón Eso quiere decir que está aquí ¿Vale? Está detrás de barra de bar Está aquí Está en default de cafetería Pues está Corre Sofía Tenía que haberme cogido las Pues está aquí ¿Vale? Sencillo Luego podéis especificar más Está a la derecha Detrás de la barra De cafetería Yo que sé Luego ya ahí Lo que queráis especificar En mis directos Veis como damos los callouts Que la verdad es que es una pasada Algo que se nos da bien Por lo menos a mí Algo que se me da bien Es dar callouts Aunque sean mis callouts Y no sean los que usa la gente Normalmente Pero se me da bien La peña me entiende Vale Seguimos Entrada del museo ¿Sí? O pasillo del museo Ok Esto es L Ok L de la planta media ¿Por qué? Porque suene Porque suene a L No tiene mayor historia Vale L de punto Máquinas Ok En sala de máquinas O bomba de B Según si estamos defendiendo O no Ok Entonces aquí tenéis Bomba de B O sala de máquina Eh Trenes Entonces está Trenes No hay más historia Está en tren rojo Está en tren verde No en tren grande En tren pequeño Podéis especificar Comedor ¿Vale? Está aquí en En comedor Respawn en comedor Pues ya sabes que está aquí Okidoki L Luego esto aquí Yo siempre me lío Esto es biblioteca O sala de lectura O lectura O libros Como queráis llamarlo Algo que tenga que ver con libros Ok Y aquí podéis ya Pues especificar Está en libros por L Por aquí O está en libros Por pilares O columnas Está aquí ¿Vale? Pilares o columnas Se llama esta zona Esto es bastante amplio Entonces aquí tendréis No es que especificar ¿No? Pilares Yo que sé Pilares por escaleras nuevas Pilares por mesas Está por aquí Esta sala es un poco Más complicada Darnos calos ¿Vale? Están pilares entrando Por librería Pues ya sabes que está aquí Vale O en puerta de librería Por pilares Ahí lo tenéis Esta planta La verdad es que es bastante fácil Ok Pilares Máquinas Trenes aquí al fondo L El pasillo de museo Ok O pasillo de rojas Podéis decir si queréis Porque está claro que no hay otro pasillo En esta planta Si estamos hablando siempre de la planta Como tal Obviamente tenéis que decir Está en segunda planta Pasillo de rojas Porque si tienes pasillo de rojas Pues yo que sé Igual no te pillan Y nada Comedor Y poco más Eso es toda la zona Escaleras blancas De nuevo Seguimos subiendo Vale Pasillo largo Ok O pasillo Nosotros lo sabemos llamar pasillo Sí, pasillo lateral O pasillo largo Baño Ok Luego por aquí Esto lo podéis llamar corta Si queréis especificar Pasillo corto Coca Bueno esto es que Hay gente que lo llama cocktail Hay gente que lo llama Zona nueva Yo lo llamo coca Porque hay coca por aquí Ya está Balcón de coca O balcón nuevo Porque este balcón también es nuevo Entonces en balcón nuevo O balcón de coca En coca Ok Coca Me va a desmovitizar el vídeo Balcón nuevo Coca Balcón nuevo Bar O bomba Porque aquí está la bomba Está en bomba Está en medio Detrás de la barra Está en default Default es ahí Ok Fridge Ok O nevera O conector Porque aquí también se conecta Esto también podría ser conector Nevera Default Que sería ahí Hatch nueva O trampilla nueva Nosotros decimos hatch Porque tardas menos que decir trampilla Y estamos ahí bilingüe Hatch vieja O hatch de rojas Nada Esto sería Sí Cigarros Ok Esta es la zona de cigarros Porque está lleno de cigarros Y luego esto Final es piano ¿Por qué? Porque hay un piano Puede estar en piano piano En bridge de piano Que sería aquí O en bar de piano Podría estar en piano sofás La sala de piano como es grande Pues Hay varios calos ¿No? Piano Está en sofás Piano sofás Ya sabéis que está aquí Pasa de piano a pasillo principal Pasillo principal Se está metiendo en coca ¿Vale? Ojo que está entrando en bomba Está detrás de barra Ok Está por nevera Ahí tenéis calos sencillitos Entra en cigarros ¿Vale? Sencillo Ya está En 10 minutos os lo he explicado Es lo que duró la partida Yo creo que Más o menos Lo tenéis Os voy a hacer un recorrido Rápidamente Voy a ir dando callouts De por donde estoy pasando Como si estuviese Yo que sé Imaginad que estoy atacando Si estoy atacando Vale Mirad Soy la as Os voy a hacer un recorrido Para que tengáis un ejemplo ya final De como daría los callouts Imaginaros que el mapa está lleno de cámaras Y que en todo momento Sé donde está esta as Que supongamos que la as es el enemigo Que está atacando ¿Vale? Entonces os voy a dar Un chorro callouts De como una as Pusearía por ejemplo A la planta de arriba Además no se ha dado callouts del exterior Pero bueno Los callouts del exterior Yo creo que más o menos Los tendréis dominados ¿No? En plan Estarra peleando por trenes Pero bueno Os hago un ejemplo así Un poco completo ¿Vale? Nacen en mercadillo ¿Vale? Sabemos que han nacido en mercadillo Ok Vale Parece que sí Van a hacer bridge Hacen bridge en cafetería En pastelería Perdón Entran por pastelería Cuidado que entran por conexión De cocina Están en cocina Fuegos de cocina Entran en servicio de cocina Bomba de B Vale Parece que va a pusear Para escaleras nuevas Está por bar Sube por escaleras nuevas Están pilares piqueando Piquea pilares Cuidado No asomes Tiene el ángulo cogido Desde pilares Ahora corre desde pilares Después piquear Vale Ejemplos Imagina que está ahí Tu compañero Ok Entra en Bueno En este caso las bombas Yo generalmente digo Están B Pero bueno Si no estuviese B Está en máquinas Ok Máquinas Cuidado que rota Para entrada de museo Y sube por rojas Está subiendo por rojas Está en la hatch nueva De rojas Se mete en cigarros Piquea hatch nueva ¿No? Se mueve de nuevo Para cigarros Vale Parece que está picando Hatch nueva Está en hatch nueva Columna de hatch nueva Piquea hacia default Está disparando a barra Cuidado que parece Que se va a meter en fridge Se mete en fridge Bueno esto estaría conectado Si estamos arriba Nada de esto Está en conector Vale se mete en coca Se mete en coca Cuidado que se va Para el balcón nuevo Madre mía Que me hayan dos calados Tira la pelea Balcón nuevo Vale Va a rapelear Balcón nuevo La pelea Balcón nuevo Se suben para claraboya Bueno no he dado Este calado tampoco Claraboya Obviamente Vale Se dropean desde claraboya Ojo que se están dropeando Se tira para pilares Se está buscando Creo que sabe que estás en librería Piquea a librería Escóndete Ahora avanza desde librería Sal ya Vale ahí tenéis un ejemplo Yo creo que más o menos Os ha servido Vale habéis visto Que rápidamente He dado todos los calados De donde estaba En todo momento Sin atascarme Sin liarme Y evitando el Está ahí Está ahí ¿Dónde es ahí? Ahí no lo ves Por favor Esos calados todos los odio Ahí está en él Pues sea Maquinaria Se mete en trenes Cuidado que planta Planta detrás de tren pequeño Planta detrás de tren pequeño Bueno no hay bomba aquí Pero yo que sé Imagínalo Vale O yo que sé Está en comedor Vale Te lo marco Está plantando en comedor Justo en chimenea Vale Chimenea Y yo que sé Imagínate que soy un defensor Que está ahí plantando la as Vale Supongo que está ahí Pues si mi compañero viene por aquí Lo ve Y lo estoy viendo a la as Le digo Vale está plantando en chimenea A tu derecha Entonces Él ya sabe que Esto es la izquierda Esto es la derecha Así que ya saldría De pre-fight Vale Y ya está Esto es la idea de cala Entonces espero que os haya molado Si os ha molado Ya os digo Son mis calas No son universales Son los que yo uso Si os ha gustado Os traeré mapas más grandes Mapas más completos Café yo creo que es un buen mapa Para empezar Es un mapa sencillo Para dar calas Y nada Lo único No os diréis con los pasillos Que yo creo que es lo más complicado Vale El pasillo de arriba Pasillo de blancas O pasillo superior Pasillo de blancas inferior O pasillo de entrada de servicio Como veáis Así que nada Ahí lo tenéis Espero que os haya gustado Aos video Y nos vemos En uno próximo Y bueno Importante compartir esto Entre vuestros colegas Porque si te aprendes tú el video Y tu colega no Así que nada Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!